En un fuerte choque en donde participan un vehículo Ford Focus en color blanco con placas de circulación JKP 2263 y un vehículo de alquiler del sitio 78 es lo que complica la circulación de la avenida López Mateos al cruce con Las Rosas. El taxi después de ser impactado en el costado derecho fue proyectado contra la jardinera que se encuentra en el retorno hacia Lázaro Cárdenas. Debido a este percance la conductora del vehículo compacto con tres meses de gestación resultó con lesiones leves y es atendida por paramédicos de Cruz Verde. Ya se encuentran en el lugar elementos de la Secretaría de Movilidad en espera de las grúas para poder retirar los vehículos involucrados por lo que te sugerimos manejar con precaución y utilizar los carriles centrales que presentan mejor circulación. Continúe informado con tráfico CTMG yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales.